Dice un cuerpo de 25 kg de masa Un cuerpo de 25 kg de masa se sube a velocidad constante Ojo cuidado Se sube a velocidad constante Por un plano inclinado Que forma un ángulo de 15 grados con la horizontal Una masa de 25 kg se sube a velocidad constante Por un plano inclinado que forma 15 grados con la horizontal Sobre el cuerpo actúa una fuerza F paralela al plano inclinado O sea que la fuerza Es así No, es lo que tienes que calcular Te piden Calcula el valor de F Si primero Sin rozamiento Y luego Con rozamiento Rozamiento es Se parten la cabeza y ponen 0,1 Vamos a hacerlo primero sin rozamiento Vamos a ver Tengo mi plano inclinado Mis 15 graditos Mi masa Mi fuerza Que le estoy aplicando Que tiro para arriba Paralela al plano inclinado Y ahora viene lo bonito Que es Que más fuerza actúa El peso que tira para el centro de la tierra No para allá Para el centro de la tierra Y la normal No la normal La normal que es perpendicular al plano El plano empuja el cuerpo para allá El cuerpo empuja Para acá Entonces en estos problemas Siempre hay que descomponer Una de las fuerzas Lo que se hace Normalmente es poner Sistema de referencia En el centro del cuerpo Con los ejes En la dirección de la fuerza Y la normal Para solo tener que descomponer Esta fuerza Porque si lo pones aquí Tiene que descomponer dos Se complica un poco Entonces por un poco De trigonometría básica Si este ángulo es 15 El ángulo que forma el peso Con la vertical También es 15 Y se puede descomponer El peso en dos En el peso X Y en el peso Y Vamos a ver El peso X Con respecto al ángulo este Es el cateto opuesto Sería el seno O sea Que PX es P Por el seno del ángulo Y con respecto a este ángulo PY sería el coseno PY es P Por el coseno del ángulo Y como siempre Tengo que hacer Tengo que tener en cuenta Los dos ejes El eje X Y el eje Y En el eje Y actúan La normal Que va para arriba Y la componente Y del peso Que va para abajo Por eso la pongo en restando Y esto no se mueve Con respecto al plano Así que la aceleración Es cero Y en el eje X Actúan La fuerza Y la componente X Del peso Que es lo que tira para abajo Y eso tiene que ser igual A la masa Por la aceleración Y ahora viene la clave La condición Lo bonito ¿Qué es lo bonito? Pues la condición Que te dicen Es que la velocidad Es constante Y si la velocidad Es constante La aceleración Tiene que ser cero Y si la aceleración Es cero Me queda aquí Que la fuerza Menos la componente X Del peso Tal luego Es cero ¿Vale? Fácil ¿No? Fíjate que aquí El eje Y no influye Porque como no hay Rozamiento ni nada No hay que calcular la N Lo único Que tengo que superar Para subirla La componente X Del peso Es decir Que la fuerza Que tengo que hacer Para subirla A velocidad constante Es la componente X Del peso Que es la masa Por la gravedad Por el seno del ángulo En este caso 25 Por 9,8 Por el seno de 15 PM por G De toda la vida Entonces la única fuerza Que tengo que hacer Es 63,41 N Un poquito Ahora ¿Qué pasa Ese rozamiento? Si hay rozamiento También tengo El peso Que tira por centro La tierra La normal La fuerza Pero También actúa La fuerza de rozamiento Que tira para abajo Pero la descomposición De fuerza Sigue siendo la misma Aquí tengo Una PX Una PX Que también tira para abajo Y lo que cambia Es que Ahora Si me hace falta La I Eso lo voy a borrar Porque ya no me hace falta Puedo borrar esto Aquí Aquí Eje X Eje Y En el eje Y N-PY Es 0 Y en el eje X Tengo la fuerza La componente X Del peso Que tira para abajo Y la fuerza de rozamiento Que también tira para abajo Eso tiene que ser igual A la masa Por la aceleración Pero como dicen Que tiene que llegar A una velocidad constante La aceleración es 0 Recordamos que la fuerza de rozamiento Es mu por M Tendré que despejar La normal de aquí Que sería la componente I Del peso Que es M Por G Por el coseno del ángulo Sería 25 Por 9,8 Por Coseno De 15 236,65 Uhhh Que barbaridad ¿Qué? Por Aquello Porque la fuerza de rozamiento Es mu por N De hecho te la podría poner Desarrollar Yo pondría esto M por G Por el seno del ángulo Menos mu Por N Que M por G Por el coseno del ángulo Esto queda precioso ¿De qué? Para despejar la normal No se mueve La aceleración es 0 Pero La normal Tiene que ser lo mismo Que la componente I Del peso Para que no se caiga Además La fuerza de rozamiento Es mu por N Sí Y ya la tengo aquí Aquí ahora La voy a calcular Me quedaría F Menos M por G por seno del alfa Que es 63,41 Menos Este chorizaco Que es 236,65 Y me queda Que tengo que tirar Con una fuerza de 300 N Casi nada Yo voy De qué ¿Cómo? No, no, no La fuerza de rozamiento Es mu por N No mu Mu por N Y N lo he sacado aquí Uy, aquí no he puesto la mu Ojo, cuidado 0,1 Bueno ¿Qué va? Esta tarde La he hablado Es que tenemos Hasta el mundo de mayo Mmm ¿Cuándo ves tú? Uh Para mañana Para mañana Venga Muy bien 39,745 Es que esto es Mu por N Y N es M por G Por el coseno del ángulo La componente Y del pes